¿Qué es la construcción del cantero central? La colocación de cartelería y señalización, la implementación de mano única de las colectoras, particularmente en este barrio, la colocación de 109 equipos de iluminación LED de 100 watts que ya están funcionando acabadamente, ornamentación, parquización, colocación de palmeras y otro tipo de arbustos. Se ha colocado un cartuel turístico con el logo de la ciudad con iluminación LED similar, casi igual al que también tenemos en el ingreso de la autopista. La colocación de dos cámaras de seguridad específicas para el sector, uno en Cárcano y Quinquela Martín y el otro en Cárcano y Humberto I. Y además hemos hecho pintura vial en toda la zona de lo que nosotros hemos sistematizado, que es desde la intersección de Brasil-Atenas con Cárcano hasta el ingreso sur propiamente dicho. Toda esta obra desde la que comenzamos hace unos meses hasta ahora es una inversión completa de 6.787.854 pesos, una inversión que ha jerarquizado enormemente a este ingreso, dándole una similitud con respecto al otro que tenemos sobre Avenida San Martín y a lo que estamos haciendo también sobre Avenida San Martín y en su intersección con Avenida Scarlatti en Villa del Lago. ¿Hay intención de continuar con lo que es el cantero central en la Cárcano? Tenemos un proyecto, tenemos que verlo seguramente después de la temporada, a ver si podemos continuar, pero ahí no hay duda que el nivel de fricción que hay sobre la avenida de Brasil-Atenas hacia el norte es mucho mayor y por lo tanto las intervenciones tienen que ser mucho más pequeñas y mucho más planificadas de lo que tenemos en este lugar, que tenemos mayor amplitud para trabajar. Esta era una demanda de los vecinos, ¿no? Sobre todo este sector, digamos, en un ingreso importante para Carlos Paz. La verdad, recién lo hablamos con el secretario Darío Seino, esto es un trabajo que se realizó también con amplia discusión en términos de presupuesto participativo, así que este proceso de sistematización es un resultado de un trabajo en conjunto con el vecino de la zona que apoyó este tipo de acciones, así que hoy estamos, bien lo enumeró el licenciado Pedrone, todas las acciones, las intervenciones, las obras realizadas en la zona. Obviamente estamos en el acceso sur, de aquí es la otra puerta, la otra cara de acceso a una ciudad turística como la nuestra, viene gente de San Juan, Mendoza, San Luis, es decir que esto también potencia ampliamente la actividad comercial en la zona. Obviamente hay un trabajo también de Captur detrás de todo esto, lo hablábamos también con el licenciado Boldrini, que amplia participación tiene el Captur en este tipo de intervenciones que tienen que ver con un cartel, con las características que tenemos al del ingreso de la ciudad por la zona de la autopista que próximamente tendrá las tres vías. Así que estamos en amplia ejecución de obras y, bueno, dándole al barrio, a la zona, la calidad de infraestructura que merece. Entonces, Intendente, este sector, digamos, era peligroso en cuanto a tránsito, digamos, ¿no? Uno de los sectores con muchos accidentes, digamos. En los últimos 40 años, los vecinos de estos 11 barrios planteaban tanto en el Consejo de Representantes, hasta en los centros vecinales, las instituciones del deporte y la cultura que tienen que ver con este barrio y con el trazado de la carga no tan complejo como ruta provincial, alguna solución inmediata. Primero porque, claramente, Carlos Paz tenía un concepto de un ingreso y de dos salidas, así se había parado históricamente el Estado Municipal, y como bien dijo Daniel, nosotros en una sola obra hemos avanzado. En un nuevo ingreso, jerarquizado, lo hemos refuncionalizado, lo hemos dotado de equipamiento turístico, pero sobre todo, lo primero que hemos trabajado es la vida de nuestra gente, la vida del turista, tanto peatonal como vehicular. Ustedes saben que esto es una zona roja, de mayor accidentología que tenemos en Carlos Paz, porque ya los otros lugares los hemos mitigado con la acción directa del observatorio vial y el trabajo también vecinal. Así que para nosotros, lo que hace la parte de este corredor central, que llegó hasta calle Brasil, que es la primera etapa, que vamos a seguir continuando hacia el centro, nos ha evitado ya para siempre los toques frontales, que eran realmente muy complejos, y sobre todo el tránsito peatonal, que tiene un descanso intermedio, que hace la garantía de tránsito permanente que tiene con mucho fluido esta zona. Sumado, como dijo Daniel, el equipamiento turístico, destacar el Captur, que es una institución que sigue generando conceptos que tienen que ver trabajar en todo lo que hace al concepto integral de la ciudad desde el punto de vista turístico. Y bueno, también es inclusivo, es seguro, es accesorio. Creo que claramente nuestro gobierno, en base a la experiencia, el trabajo entre todas las áreas, de cada proyecto, profundizamos la responsabilidad con todas las áreas de gobierno. ¡Gracias!